A los dos en esta nueva tierra América Es América Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Nino Bravo Yo soy Nino Bravo 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 Nos vamos un corte Regresamos con la opinión de nuestro jurado Cantará también Fer Hash Gustavo Cerotti Ya regresamos aquí en la cuarta temporada de Yo Soy Me despedirme con elyo No es nada de la obra de mí Es maratona de mí No, 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 no ¡Gracias!